El huevo típico, Lala, digo, toda esta tradición y un montón de cuestiones que tienen que ver con... De alguna manera el corolario de esto con el huevo de Pascua puede llegar a verse acotado por el bolsillo. Entonces vamos a ir revisando opciones. Ahora vamos a conversar con Andrea que está allí al frente del local desde hace muchísimos años y nos puede contar sobre todo este negocio, cómo va modificando incluso y viendo el hábito de costumbre cambiado de aquellos consumidores que pueden querer pero no poder. A ver, huevo de Pascua, esos chiquititos 23, pero claro, cada uno, pero vos me haces la del jardín y necesitas por ejemplo esta bolsa, 2.30, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Yo creo que la opción puede ser como una especie de búsqueda del tesoro porque realmente hoy es un tesoro, papelito, papelito, una cosa que entretenga a los pibes y en un momento el huevo, ¿no? Lo más barato en el típico huevo de Pascua es... 85 pesos. Este, mirá, este, del tamaño, mirá, ahí, ahí, ¿ves mis dedos? Ahí. Tenga sorpresa, va, te vas a lo de 100 gramos. Uno de sorpresa son este tamaño. Claro, 100 gramos, cualquiera de estos. 299. Acá ya tenés confites y sorpresas. Y sorpresas, sorpresas, juguetitos. Sí, sorpresas como los huevos de Pascua, sorpresitas, una pavadita. Este es un tamaño interesante, pasa que según cuántos chicos haya en la familia o también supongo, digo, modificar la costumbre que sea compartimos un huevo un poco más grande, lo partimos en el centro de la mesa y comemos todos. Sí, eso ya es algo que se viene haciendo hace muchos años. Pasa que a veces los nenes muy chiquitos quieren el suyo. Claro. Entonces está ese tire y afloje de, bueno, ¿cómo hacer que el chico comparta? Estamos viendo opciones. Esperá que algo se me va a ocurrir. Pero, a ver, entonces tenemos 200. Este 600. Ese ya es un huevo de 210 gramos. Esperá, espera, solo da. Sí, ahí lo tenemos. Este. Siempre la calidad de chocolate es la misma. Son, hace 78 años que estamos acá. Claro. O sea que la tenés un poco clara. 85 pesos es lo más chiquito si es que, por ejemplo, hay un huevo importante en el centro de la mesa y después le damos como el individual a cada uno. En principio, en comparación del año pasado a este, de la Pascua del año pasado a esta, ¿cómo viene el incremento? Los precios están aproximadamente en 50% más que el año pasado. Sí. Mínimo, de ahí para arriba. Claro. 17.999. ¿Cómo lo ves? Este que trae adentro, trae un señor adentro, un premio. Bueno, tenés la oferta, tenés la oferta, dos, dos de estos por 34.200. Dos por uno no. Dos por uno no. Hay margen, digo, querés hacer una oferta, decís, bueno, le armo un combito para una familia numerosa. ¿Tienen margen? Margen es relativo, sí, o sea, cada vez los márgenes se achican más porque los gastos fijos cada vez son más altos. Y uno trata de remarcar lo menos posible. Antes sí, antes se manejaban márgenes que te permitían bajar ofertas en serio, de repente, no te digo que un dos por uno, pero ofertas en serio. El chocolate en sí, digo, la materia prima, más allá de la eventualidad de la Pascua que hace que todo el mundo casi se vea obligado a comprar al menos un huevito de Pascua. Sí. ¿El chocolate vino en aumento? ¿Cuándo fue el último aumento? Mirá, el chocolate es un producto importado, o sea, que viene de la mano del dólar. Ah, bueno. O sea, sí, 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 es medio complicado. Nosotros no producimos cacao. Claro. El cacao se produce, digamos que los países productores de café son productores de cacao, más o menos. ¿Te puedo hacer una pregunta insidiosa? Sí, claro. No, ¿qué tiene que ver con esto? Porque es cierto, lo del dólar, el dólar se acaba de disparar, pero también uno tiene un local en donde vos tenés producción anterior a la disparada del dólar, no sé qué tan anterior, pero por otro lado decís, claro, te voy a comprar el que viene. ¿Cómo se maneja ese margen? Bueno, lo que pasa es que al ser chocolate no tenés un stock de productos armados tan grande, porque es un producto perecedero. Claro. Entonces, el aumento es constante y lamentablemente, o sea, por eso yo te decía antes, depende del chocolate, cuanto más puro es el chocolate es más alto el porcentaje de aumento. Porque obviamente el resto de los insumos que lleva el chocolate son nacionales y tienen otros márgenes de aumento. Claro. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, yo tengo unos huevitos de fruta, de pascua de fruta, y están al mismo precio del año pasado. ¿Cuánto? 55 pesos cada uno. Son muy chiquititos, es como un bombón. Ah, pero porque cambia la composición. Es otra cosa, son bombones de fruta, no es chocolate. Claro. Pero entonces el chocolate tiene esa contra de que va de la mano del dólar. ¿Cuándo arranca la venta de huevos de pascua previo a la pascua específicamente? Normalmente, quiero decir, para ver si podemos hacer una comparación de si a esta altura, el año pasado, ya estabas vendiendo o lo dejan para último momento. No, en general la venta es la última semana. Claro. O sea, la semana de pascua, un par de días antes, por el jueves, viernes, antes. Siempre a último momento nosotros. Sí. Sí, el argentino es muy de ir a comprar a último momento. Pasa que ahora tenés una pascua que llega al 18, decíamos. El jueves 18 fue de pascua. 19 y 20, que ya estamos ahogadísimos a fin de mes. O sea, es probable que en estos días puedas empezar a tener una compra para el que se quiera asegurar su huevo. Sí, obviamente empieza a haber ventas. De hecho, hoy hubo ventas de pascua, pero en general es la empresa o... En general es la empresa. Hagamos un punto acá, porque uno a su hijo, un huevo de pascua, le vamos a regalar. Ya está, está la tradición, lo está esperando. Cuando hacemos un esfuerzo, 200, 300 mangos, 600 el que tiene menos pibes y quiere hacer el esfuerzo. Las empresas, ¿están achicando también? Sí, las empresas siempre están achicando. ¿Por eso? Sí, pero bueno, igual... Recortan por ahí, no hacen regalos. Recortan por todos lados, hacen regalos más chicos, pero igual esos son los que se hacen antes. Claro. Porque también tienen que entregarlo antes. Vos, el huevo de pascua es para el domingo, entonces, familiarmente hablando, es para el domingo. Entonces vos lo venís a comprar a último momento. Claro. En cambio la empresa lo tiene que dar antes del jueves santo. Claro. Entonces... Estos son de empresa, no hay otra. No, no te creas, ¿eh? Esos en general son de familia. Estoy pensando, tipo los campanelli, donde los pibes además no aportan, y tenés 17 mil pesos, mil pesos cada uno por el huevo. Estoy haciendo el cálculo, no me dan la cuenta. Ya no hay familias tan numerosas. No, bueno, pero siempre hay familias que pueden acceder a ese tipo de cosas y que a veces es por el desparpajo en sí mismo. Claro. Digamos. Ostentar el huevo más grande. El huevo más grande. Sí. ¿Quién pone el huevo más grande arriba de la mesa? Ahí está. Comprás uno de estos y claro, te sale allí 23 pesos cada uno. Pero bueno, después tenés que aguantar a los chicos que te queden mirando. Acá tengo un papelito, ¿eh? Porque la producción me dice un huevo de 6 kilos 415 dólares. Ya hizo el pasaje a dólares. Carísimo. Bueno, se viene en las Pascuas el precio del chocolate. 100 gramos 299 pesos. Acá, vean. Seguimos repasando. Atención. 780 gramos, ¿eh? Casi un kilo. 2.399 pesos. Por un huevo de Pascuas, adentro que tiene lingote de oro, no. Bueno, 3 kilos, 9 mil pesos. 9 mil pesos. Recuerden que dijeron que de 50% para arriba. Ya muchos comercios tienen un 70% de aumento en relación al año pasado. Y 6 kilos. La última, 17.999 pesos. Tremendo. 18 mil pesos. Sí. 30 mil pesos. Tremendo. Por un huevo de Pascuas. Tremendo. Tremendo. Gracias.